¿Qué es el carácter transdisciplinario de los estudios teóricos de la danza? En los años 60, con la emergencia de la danza postmoderna, se produjo un cambio en la creación que provocó que las nociones habitualmente utilizadas para pensar la danza quedaran obsoletas. Lo interesante es que la transformación que generó la danza postmoderna no implicó solamente un ajuste o actualización de las nociones de la teoría, sino todo un proceso de reinvención de la misma como sistema de pensamiento, es decir, que produjo un cambio epistemológico que sigue siendo vigente para la danza actual. Para la danza, que se ha generado desde las primeras exploraciones de los bailarines postmodernos hasta la danza actual, es necesaria la creación de una nueva red conceptual que no puede construirse desde una perspectiva disciplinar, porque las mismas exploraciones de los danzarines han construido de manera interdisciplinaria con músicos y artistas visuales contemporáneos y en concordancia con el cambio paradigmático generado desde las artes visuales con las vanguardias históricas. La pregunta es, ¿cómo construir una teoría que nos permita estudiar la danza actual desde sus propios planteamientos disciplinarios? La clave parece estar en los problemas mismos que debe analizar la teoría de la danza actual. Los nuevos conceptos que han tenido que crearse son el desarrollo de una serie de problemas que son esencialmente diferentes a los que se planteaba la teoría de la danza moderna. Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía? planteaban. Inicio cita. Todo concepto remite a un problema, a unos problemas sin los cuales carecería de sentido y que a su vez sólo pueden ser despejados o comprendidos a medida que se vayan solucionando. Fin de la cita. Al cambiar los problemas que la misma danza plantea, la tarea de crear nuevos conceptos que permitan resolver dichos problemas se vuelve inevitable. La reconfiguración de la teoría de la danza se debe a que los conceptos que ha generado están anclados en problemas de una índole distinta a los que tenía que resolver la teoría de la danza anterior a la transformación postmoderna. Reproductibilidad e instantaneidad en la danza. Durante muchos años la codificación, la condición efímera de la danza inquietó a los teóricos, quienes interesados en la permanencia de la obra, crearon diversos sistemas de notación que permitieran la reproducción de la danza. Uno de los ejemplos mejor logrados fue la labanotación, creado por Rudolf Lavan apenas unas décadas antes de que iniciaran las experimentaciones realizadas en California por Ann Harplin con la improvisación y por Merce Cunningham en Nueva York con la indeterminación de la obra. Ambas experimentaciones abrieron camino a la danza postmoderna, a la que acabaría poniendo en duda la misión de notar y reproducir la danza. La necesidad de crear una notación respondía a que la obra adquiría valor en sí misma más allá de la experiencia concreta que generaba y por lo tanto resultaba importante no sólo dejar registro de la obra sino asegurar su reproductibilidad. Giselle sigue siendo Giselle a través de los siglos y adquiere como obra una independencia del bailarín y del coreógrafo volviéndose un objeto susceptible de ser conservado. Una de las principales características de la danza actual es el valor que le otorga a la instantaneidad. Incluso antes del surgimiento de la danza postmoderna podemos encontrar creadores que se interesaron por la instantaneidad como Merce Cunningham y Ann Harplin. Cunningham en su búsqueda de construir una danza que fuera acontecimiento utilizo el azar que había aprendido en el círculo de Marcel Duchamp a la vez como un recurso creativo que intervenía en la estructuración de las obras y como un medio para romper la fijeza de la coreografía. En la misma época Harplin empezó a realizar una serie de talleres de improvisación que abrieron la posibilidad a los bailarines de entender la obra danzaria como una experiencia anclada en el momento presente y por lo tanto irrepetible. La reproductibilidad y permanencia de la obra danzaria dejó de ser un problema prioritario para la teoría de la danza cuando los bailarines postmodernos empezaron a cuestionar la definición de obra danzaria. Los artistas dejaron de poner su atención en la creación de un objeto, llámese coreografía, y se enfocaron en la instantaneidad de la obra, en el proceso creativo y en la experiencia de la obra que la obra provoca. La piensa danzaria ya no podía trascender al artista para permanecer como obra objeto, pues la impermanencia se volvió una de sus características primordiales. A Line Made by Walking de Richard Long es una obra en la que el artista visual caminó de un lado al otro de un terreno con pasto dejando con su andar una marca como sendero. El resultado final de la acción del artista no sólo está condenado a desaparecer, sino que por sí misma la obra no puede ser concebida sin la acción de la caminata del artista, que ya no está cuando la obra ha sido terminada. Los danzarines postmodernos compartieron muchos de sus cuestionamientos con artistas visuales, músicos y performers, por lo que es posible encontrar similitudes y puntos de confluencia entre sus obras, en especial entre land art, minimal art, arte povera y danza postmoderna. Richard Long es un artista británico y uno de los más importantes representantes de land art. En sus obras, la acción corporal, a pesar de no ser visible, forma parte de la obra. Pareciera ser que existe una suerte de comprensión común entre Richard Long y Trisha Brown de la relación existente entre el espacio, el paisaje y el cuerpo, el cual puede observarse en las obras de ambos artistas. En el mismo tenor, A Line Made by Walking, pero desde una visión de una danzarina postmoderna, Man Walking Down the Site of a Building de Trisha Brown es una obra que desarma la noción de obra objeto. En ella, un bailarín amarrado con arneses baja por el costado de un edificio. Si bien la obra puede ser repetida por otros bailarines en otros edificios, no es una obra de la que tenga sentido realizar una anotación. La anotación sólo sería capaz de captar una caminata y no lo que la obra es en realidad en términos de la acción del artista y de la experiencia que él y el espectador tienen al cambiar la habitual relación del cuerpo con la gravedad. La obra objeto no puede separarse y trascender al bailarín, porque al ser entendida como una acción real en la experiencia del instante, no puede ser separada de la experiencia. En otras palabras, la obra no apunta al caminar o al movimiento en sí mismo, sino a la experiencia del cuerpo en el campo gravitacional. En Align Made by Walking y en Man Walking Down the Side of a Building, Richard Long y Trisha Brown intervienen en un espacio preexistente y lo transforman con su acción corporal, creando un paisaje que puede ser visto como obra. Una de las cuestiones que la teoría de la danza actual ha de plantearse es dónde está la obra danzaria cuando la obra objeto se ha desvanecido. Ante este problema, Gilles Deleuze y Félix Guattari proponen a la obra como un compuesto de afectos y perceptos que no son entendidos por ellos como percepciones o afecciones, pues no pertenecen en particular a un espectador o artista en concreto, sino que se sostienen por sí mismos. Si bien esta idea de obra podría hacer pensar en un sentido de trascendencia, Deleuze y Guattari entienden a los afectos como devenires no humanos del hombre, con lo cual vuelven a encarnar a la obra en el espectador y en el artista mismo. Abre cita. De todo arte habría que decir, el artista es presentador de afectos, inventor de afectos, creador de afectos en relación con los perceptos o las visiones que nos da. No sólo los crea en la obra, nos los da y nos hace de venir con ellos, nos toma en el compuesto. Cierra cita. La danza postmoderna también comparte con el performance, que es una manifestación de las artes visuales, la concepción de la obra como acción real que habita en el presente y es realizada por cuerpos vivos. Peggy Phelan, en su artículo titulado Ontología del performance, representación sin reproducción, dice, abre cita, la única vida del performance transcurre en el presente. El performance no se guarda, registra, documenta ni participa de manera alguna en la circulación de las representaciones. Una vez que lo hace, se convierte en otra cosa. Ya no es performance. Cierra cita. Este sentido experiencial de la acción instantánea en la danza provocaron uno de los cambios medulares que puso en crisis el curso que llevaba la teoría de la danza. Cuando los bailarines dejaron de ver como un inconveniente la condición efímera de las artes escénicas y ubicaron a la obra en el momento presente por medio de la improvisación y las acciones performativas, los intentos de asegurar su reproducción dejaron de tener sentido. Entonces se empezaron a analizar cuestiones como la experiencia, el cuerpo, la impermanencia, en plena era de la reproductibilidad de la imagen. Del movimiento al cuerpo. Las técnicas danzarias, los lenguajes de movimiento y su relación con la creación coreográfica y con una definición misma del bailarín son otros de los asuntos de los que se han ocupado los teóricos de la danza y que con la danza postmoderna han tenido que ser replanteados. Las preguntas de la teoría de la danza actual se han trasladado del movimiento al cuerpo, de la técnica a la acción corporal, lo que ha llevado a una redefinición de la noción de bailarín. Dentro de las muchas desestructuraciones que produjeron los danzarines postmodernos se encuentra la desarticulación de la noción del lenguaje danzario. De muchas formas los bailarines deconstruyeron la definición de bailarín alejándolo de la necesaria capacidad de reproducir un lenguaje danzario. The Stream de Trisha Brown es una obra en la que hay una estructura de madera en forma de V de 7.2 metros de largo, dentro de la cual hay una serie de baldes con agua colocados en el piso de la estructura de madera. La acción consiste en atravesar la estructura eligiendo qué relación establecer con el agua, ya sea evitándola o sumergiendo los pies en los baldes. En esta obra los espectadores son bailarines, pues la acción es realizada por el público. El movimiento corporal que surge como resultado de la obra nada tiene que ver con la noción del lenguaje danzario del ballet o de la danza moderna, y debe ser analizado desde otro lugar. Las preguntas que la teoría de la danza se hace en torno al movimiento también han tenido que cambiar, después de las exploraciones de la danza postmoderna, ya que al desarticular la nación del lenguaje danzario, los postmodernos se permitieron utilizar el lenguaje cotidiano sin más construcción. Como la obra danzaria no se definía más por el movimiento o la coreografía, en muchas de las obras el movimiento se encuentra en un segundo plano, y la acción y quietud corporal se ponen en primer plano. Es por esto que los problemas que tienen que resolver los técnicos de la danza actual tienen más que ver con el cuerpo y su acción que con el movimiento mismo o con los lenguajes danzarios, aun cuando no se puede decir que estos hayan desaparecido. André Lepequi analiza cómo la inmovilidad entendida desde el ballet era algo que atentaba contra la danza. La inmovilidad era la antítesis del ballet. En la danza moderna, la inmovilidad dejó de ser algo que atentara contra la danza, pues los bailarines modernos asumían que la inmovilidad podía dar origen al movimiento. La inmovilidad cumplía cierta función, pero que seguía estando esencialmente diferenciada de la danza. Con la danza postmoderna, debido a la disociación que se produjo entre la obra y el movimiento, la inmovilidad pudo pasar a ser parte de la obra. Tal es el caso, por ejemplo, de Rough Pies de Trisha Brown, en la que transcurren largos periodos en los que los bailarines parados en los techos de los edificios simplemente permanecen inmóvil contemplando la inmensidad. Otro ejemplo al que alude Andrele Pecky en su análisis sobre la inmovilidad es la danza Small Pies de Steve Paxton, en la que el cuerpo también es observado en inmovilidad. Small Dance es una obra en la cual, si bien el bailarín no se mueve, el movimiento no es eliminado, pues la inmovilidad del bailarín funciona como pantalla para todo el movimiento circundante que automáticamente pasa a ser parte de la obra, respondiendo a esa noción de obra como acontecimiento planteada ya por Merce Cunningham. Small Dance es además un estudio sobre el micro movimiento y sobre la inevitable función entre el cuerpo, la gravedad, el aire y el movimiento que le circunda, es decir, sobre la espacialidad del cuerpo. Desde que la pintura cubista sintética había dejado de representar lo real y en su lugar había adherido lo real al lienzo, sucede que el trabajo sobre el espacio y el acontecimiento se desarrollan paralelamente al lienzo y la escultura. En consecuencia, artistas como David Burlyuk, Darionov y Goncharova, de las vanguardias rusas, pintaban sobre los cuerpos reemplazando en ocasiones al lienzo. De esta forma salían a caminar a las calles de Moscú. En la segunda mitad del siglo XX, de manera comparable con las danzas, en las artes visuales, el acontecimiento, la improvisación, es lo fundamental de la obra, como las esculturas vivientes de Gilbert and George. Pudiera pensarse transversalmente los conceptos de improvisación, instantaneidad y acontecimiento de Harplin y Cunningham en un cuerpo de obras del artista visual Yves Klein, que comprende salto al vacío, las monocromías y las antropometrías, cuya creación se origina en el marco de la meditación zen. Klein piensa que lo importante no es la ventana, sino el salto al vacío. Según Thomas Machiavelli, lo significativo en Klein no es el abismo, sino entrar en él. El cuerpo de Klein es el lugar de la obra y como artista visual considera que el performance es la pintura del espacio, aun cuando habíamos sido acostumbrados a pensar que la pintura debía permanecer durante siglos. Pintar, abrocito, es un modelo de existencia, decía Klein. Cierro cita. Las antropometrías son las cenizas que permanecen en un proceso en el cual las modelos desnudas cubiertas de pintura azul como pinceles dejan la impronta sobre el lienzo. El concepto de las pinturas azules de Klein es devenir en ambientaciones que envuelven todo el espacio del planeta Tierra, lo que incluye al observador. Esto trae a la mente Drawing Performance, la obra de Trisha Brown en la que dibuja deslizando sus pies y sus giros, o Performance 13 online de Antereza de Kirchmacher, quien dibuja sobre arena también a partir del movimiento de sus pies y sus giros, aunando al concepto de observador como creador. Tal como afirman Deleuze y Guattari, el observador sucede como componente de la obra. Las exploraciones realizadas por los danzarines postmodernos fueron tan radicales que cambiaron la manera de hacer danza y como consecuencia también se transformó la manera de pensar la danza. Las preguntas que usualmente se hacían, la teoría de la danza antes de los años 60, resultan en su mayoría de los casos inoperantes para pensar la danza postmoderna, ya que ésta generó sus propios problemas teóricos que necesitan de una reconstrucción conceptual para ser resueltos. En ese proceso se hace necesario estudiar las artes visuales para poder comprender las búsquedas creativas de los bailarines.